conclusión o conclusiones. Y finalmente, revisamos zona. Actualmente ya tenemos ya nuestra zona. La semana pasada habíamos dicho que tenemos, para el día de ayer, tendrían que entregarme cada grupo su ensayo preliminar. Ninguno de los grupos, ni A, ni B y C, no me envió su documento. El día de ayer tenía una ponderación de 10 puntos. Para no afectarlos, lo dejé en 5 puntos. Básicamente sería la actividad que tenía una ponderación. Y ninguno de los grupos logró enviarme. Entonces, no sé qué pasaría o qué pasó esta semana. Bueno, algunos, bueno, tal vez, bueno, no me quiero excusar de nada. Sí, Julio, por favor. Fíjese que yo pienso que, bueno, al menos en mi caso, la semana pasada la señal estaba muy pésima. Yo no logré entenderle parte de la misma clase porque, por lo mismo, ¿verdad? Entonces, no sé qué. Hoy creo que también anda igual. No sé realmente si solo soy yo o realmente la red de internet no es la que anda muy mal, pero sí, en mi caso, eso, yo no logré escuchar bien todo su planteamiento de la vez pasada. En el caso de ustedes, si fuesen trabajos individuales, no habría ningún problema. ¿Puedo dar o qué? Por lo menos opción para que me lo traigan. En este caso son grupos. Bueno, pues, la semana pasada pedí más de opiniones, casi la semana pasada no hubo mucha interacción con pedirnos alguna duda, un comentario, aclarar ensayos. Al final ya saben la tarea que vamos a hacer la próxima semana. Y les hice énfasis. Si me da tiempo, dada la circunstancia, mando como una guía de trabajo. En el último caso, ustedes me entregan el día jueves. Eran las indicaciones que había enfatizado la semana pasada, pero en el caso de algunos, obviamente, por la falla de internet, la señal o no estamos trabajando, puede pasar eso. Pero sí es necesario considerar a los compañeros que no solo, bueno, eso obedece de que lo que pasaría con los demás grupos, no sé qué pasaría. Nadie escuchó o definitivamente nos damos cuenta de aquí, de no hay de otra, uno o dos personas están en la clase. Pues no hay otra explicación que pueda pasar en él. Gracias por la observación, Julio. Pues, como le digo, lamento mucho porque es un trabajo grupal. A todos nos pasa eso. Es como ahorita se me va el sistema, que estuviera yo en clases, pues, obviamente, se me va la información. Pero sí habrá alguien más de mi grupo. Miren, compañeros, de acuerdo a la semana, o por lo menos se reunieron esta semana, ¿no? Vamos a ir en algún avance de trabajo o no, o qué podemos hacer. Son pequeños detalles que no se la den cuenta, compañeros. ¿Quién alguien más pidió la palabra? Compañera Adri. Muchas gracias. Gracias. Pero sí, recuerden, compañeros, recordemos que ya tenemos posiblemente, se les había enfatizado, tenemos una última o posiblemente dos clases. Eso si la semana pasada, depende. Si las evaluaciones empiezan el 12, tendríamos solo una clase la próxima semana. Da las circunstancias, si las evaluaciones son el 19, tenemos dos sesiones. Para el efecto, tenemos un último trabajo. Se recuerda que le dije que tenemos pendiente 10 puntos. Para ello, corresponde al informe del ensayo. Como digo, no sé, algo pasó. Y sí recuerdo, compañera, compañera que habían mencionado que ustedes me envían su cuestionario para avanzar, de lo que podían avanzar. Ese era el propósito. Pero para ese entonces, tendrían que enviar ya como un informe preliminar. ¿Por qué tiempo? Ya no teníamos. Eso sí, lo tienen en cuenta ustedes. Bueno, lamento mucho en eso. Para no perjudicarles a nadie, fui consciente en esa parte, algo falló por X motivo. Para esa actividad dejé de 10 puntos, lo dejé en 5 puntos. Para evitar cualquiera discrepancia. En último caso, no me lo pueden, por ejemplo, le doy tiempo al final, le daría solamente el 50%. Tenemos dos alternativas. Que me envíen de aquí para lunes, una, ¿qué? El informe preliminar, voy a tener la ponderación del 50%. Como ustedes consideran, siempre y cuando, que responde toda la dinámica necesaria. De 10 puntos, tendrían 5 puntos. Y de esos 5 puntos, voy a, ustedes saben, cómo califico los trabajos de manera muy general, muy precisa, para que se lo vayan presentando. Eso lo miramos, lo chequeamos, cuando lo chequeamos son. Esas serían como unas intenciones. No sé si alguien más, compañero, quiere comentar. Yo me acuerdo la semana pasada, compañeros, esto voy a decir en énfasis, no sé qué está pasando, compañeros, como que ahorita nadie quiere hablar. No sé si están todos, menciono nombre. Básicamente, no hay. Si mi clase, si mi sesión era, por ejemplo, si crean 50 puntos, asistencia en las sesiones y 50 puntos en participación, seguramente unos 3 o 4 ganarían el curso. Definitivamente. Al menos en el curso, si se dan cuenta, casi participación activa o interactiva acá en nuestras sesiones, casi son pocos. Ya sabemos que nos preguntan, que nos aportan, beneficiosamente, hasta ahí nada más. Cuando estaba chequeando, me estaba haciendo mis zonas, hay varios nombres que creo que ni una palabra mencionaron acá en nuestra sesión. Igual, como es un trabajo grupal, no puede excluirlo. Definitivamente no lo puede hacer. Y por un lado, recordemos que tenemos cada grupo coordinadores y para el efecto le pedí a la coordinadora que me diera un informe de participación, de asistencia de participación en todos los trabajos. Solo había un grupo que tenía, un compañero que tenía, no sé si, más de entre 60 a 70 por ciento. Es decir, es poca. La mayoría 90, 95. Refleje que hay una buena participación en todos. Más no en mis sesiones. Para eso tengo una ponderación de 10 puntos. Lo chequeamos en un momento, para que todos tenemos esa pequeña venta ahí. Dicho esto, compañero, nuestra última clase va a ser el día de hoy. Ya no tenemos más sesiones. Hoy vamos a aclarar dudas, inquietudes, qué va a entrar. Se recuerda que, no sé si la primera o segunda sesión, no me acuerdo. Mi intención mía en los cursos de práctica era que hagamos una presentación pública. Ya sea virtual o presencial, siempre y cuando, que tengamos ya al menos, se recuerda que dije, al menos 15 días, ya el informe final de nuestros ensayos. Pero nos damos cuenta que hay un grupo que hasta el momento está aplicando su instrumento de investigación. Entonces va a ser imposible. Básicamente en práctica 2, pues como ha pasado en los demás cursos, aún no hemos superado esa parte. Lo que es interesante, habíamos hecho una pequeña presentación, pública, de manera presencial, pero ya el tema de la pandemia, pues yo creo que ya, como es conocimiento de todo, tenemos ya la apertura de hacer más en las actividades. Pero en este caso no logramos superar eso. Dicho de esta manera, compañeros, tienen ustedes 15 días para pulir y presentar el ensayo de acuerdo a la pequeña estructura solicitada. Y las indicaciones que les voy a pedir espero que la próxima semana, no esta, sino que a partir de la próxima semana, del 12, va a ser sábado, el 14, yo les mandaría, como he hecho con las guías de trabajo, una nota formal de la evaluación final. ¿Cómo van a presentar las indicaciones generales de presentación de su ensayo? Bueno, me lo van a presentar de manera, digamos, digital, en PDF. Y diría que no sé si es mi internet, pero apenas la escuchamos. No sé si alguien más, compañeros, me escucha en la misma circunstancia. Sí, se le escucha muy bajito. Viera que es por momentos, licencia, donde como que la señal se corta. Me imagino que hay varias transferencias. Bueno, definitivamente, sí, circunstancias de las, ¿qué? O sea, por ratos no se le escucha, por ratitos sí se le escucha, pero es así como entrecortado. Perfecto. Para eso estoy utilizando una presentación. Les pido disculpas si no me escuchan bien. Por favor. Y los que me escuchan... Se escucha por ratos como la mitad de lo que dice, pero por ratos no. Les decía mucho. La estructura del ensayo que me van a presentar, de esta manera. Título de trabajo, nombres, el resumen, no más de 200 palabras, palabras claves, cinco palabras, abstract, obviamente el resumen en inglés y la traducción de las palabras, de las palabras claves en inglés. La introducción, como tal, desarrollo del trabajo, una conclusión final. Como es un ensayo, compañeros, solo voy a... solo vamos a presentar una conclusión, no más. No es una investigación. En los ensayos se recomienda para evitar cualquier, digamos, discrepancias en todo el desarrollo del trabajo, solo vamos a recibir una conclusión. Y finalmente, presentamos las referencias. De esta manera, me van a presentar el ensayo final. Por favor, pueden tomarle captura, si los que me escuchan, les sería mucho. No sé si queda claro esta primera indicación. De todas maneras, voy a reforzar, compañeros, les voy a enviar un documento en PDF, la evaluación final con todas las indicaciones solicitadas. Incluso, en uno de los parciales, les habían compartido la estructura y las consideraciones del trabajo. Básicamente, no es nuevo, ni es extraño, ya lo han ampliado, simplemente algunos no lo han cumplido al 100%. No sé si queda claro esta parte, compañeros, para proseguir. O medio, los que medio me escuchan, o definitivamente nadie me escucha ahorita, compañeros, si alguien me puede responder. Sí, todo bien. Gracias, muy fino, muy amable. Un tema que no hemos desarrollado, la conclusión, el ensayo. ¿En qué consiste en sí una conclusión? Encontramos varias definiciones, varios matices. ¿En qué momento nos plantea una conclusión? no es más que de manera sintetizada, de manera resumida, pero a la vez argumentada, el planteamiento final de la investigación a partir de un ensayo. Obviamente, si nuestra metodología es cuantitativa, estaríamos presentando una conclusión descriptiva. pero si nuestro ensayo lo que implica estamos presentando una conclusión interpretativa, obviamente en cuestiones metodológicas, de los datos, ya sea cuantitativos o resultados de un ensayo cualitativo de la investigación, del estudio, de la problemática que estamos presentando. En esto consiste nuestra conclusión. Repito nuevamente, presentarlo en un párrafo, no menos de cinco líneas y no más de diez líneas. una conclusión de manera muy precisa, por favor. Cuando hablamos de una conclusión, se supone como que la que el dato final que le interesa a cualquier lector. Obviamente, cómo ha comprendido el problema que está abordando, en este caso, sobre las migraciones. Pero no debemos olvidar nuestra estructura, nuestro esquema del ensayo antes de iniciar el trabajo. No debemos olvidar, cuando nosotros queremos comprender a partir de una conclusión, no debemos obviar nuestras preguntas de investigación o preguntas, objetivos, la parte metodológica. Por ejemplo, si mi metodología es cuantitativa, se supone que tendría que presentar datos numéricos o estadísticos dentro de mi conclusión. Pero si mi metodología es cualitativo, tengo que plantear mi tesis, mis categorías o conceptos que han planteado o que han desarrollado durante el transcurso de mi ensayo de manera individual o grupal. Finalmente, la teoría que abarqué. Por ejemplo, en relaciones internacionales hay varias teorías, escuchamos ahí el tema de teoría realista, pues automáticamente eso se tiene que reflejar en nuestra conclusión. No hay necesidad de describir ni el nombre del autor. Por ejemplo, Morgenthal, Machiavelo, O'House, por ejemplo, no precisamente que tienen que figurar en el ensayo, ustedes tienen que matizar, pero son palabras, conceptos, ideas que tienen que cumplir estas características y finalmente contrastar con el resultado de nuestro trabajo de campo. Cuando hablamos de trabajo de campo puede ser revisión documental, puede ser entrevistas, si es una metodología cualitativa o encuestas, si es una metodología cuantitativa. Si nos damos cuenta, no sé si lo han hecho ustedes, cuando nos piden, miren compañeras y cooperadores, para la próxima semana necesitamos un ensayo sobre X y Y temas. Y valdría la pena autodivogarnos cómo hemos presentado nuestra conclusión. Si se refleja en sí el problema que estamos abordando. Es decir, por ejemplo, si hablamos de migraciones en términos generales, se me ocurre en mí en San Pedro, una de las que llamamos aquí cuantitativamente, metodológicamente cuantitativo, una de las causas de la mediación en jóvenes es el imaginario social, se me ocurre en mí. Obviamente sería una conclusión que estoy planteando a partir de eso. Es lo que yo encontré, es lo que no se ha encontrado o privada ni otros centros de investigaciones de San Pedro han enfatizado esa parte y tendría que argumentar el porqué. Cuando hablo imaginarios sociales, estoy abordando la sociología y cuando hablo imaginarios sociales, sé quién es el autor que está impulsando o acuñando cuando hablo de imaginarios sociales. a partir de los jóvenes, principalmente hombres o mujeres, indígenas, mestizas o no, de acuerdo al resultado del trabajo que he hecho. Sí, he hecho trabajo de campo a partir de encuestas o entrevistas. Pero, ¿qué pasa si hago una revisión documental? La misma secuencia. Enfatizo que las causas de la migración en jóvenes son los imaginarios sociales a partir de las descripciones, de las interpretaciones de algunos documentos, ensayos, artículos, investigaciones, libros, informes internacionales o nacionales, etcétera. Encontramos una diversidad de documentos. Es decir, nuestro marco teórico, llamemos así un marco conceptual como tal, si lo utilizamos o no, se tiene que reflejar en la conclusión. tiene que plantearse. Digamos, sería como una como una invitación general muy precisa cuando hablamos de una conclusión de un ensayo. A pesar que algunos autores plantean también como una comparación del problema anterior y del problema que estamos analizando hoy en día. Algunos se llaman también como sugerencias. Es decir, ya sabemos que las causas de la inmigración en jóvenes son los inmigraciones sociales. Por X o Y razón tenemos que argumentar o contraargumentar de acuerdo al resultado que hemos encontrado y finalmente podemos plantear unas pinceladas. Para el efecto se recomienda divulgar esta temática formada a los jóvenes. Pero como recordamos acá, el ensayo no nos pide recomendaciones. Solo nos enfocamos quizás en el primero punto o en el segundo. Ustedes tienen esas dos opciones de plantearlas. Cuando se piden tres conclusiones en una investigación como tal, pues podemos aplicar esto. El primero, la comprensión del problema. La segunda conclusión, una comparación. Y finalmente una tercera conclusión, posibles sugerencias de la temática, que es que se concluye que el problema es poco explorado, es poco agotado, porque no existe suficiente información. Ni el gobierno ni la parte académica están interesados de investigar, ni mucho menos poner a vista pública, debatir en los espacios cómo concientizar a los jóvenes y qué es lo que está pasando. De esa naturaleza general podemos plantear esa parte. En esto consiste una conclusión mínima. Obviamente estamos acá tratando de sistematizar en lo micro cuando estamos hablando de una conclusión. Hago una pausa acá antes de revisar zona. O si ustedes tienen alguna definición, alguna idea de cómo han presentado sus conclusiones o algún aporte, pues en buena hora. O si tienen dudas o inquietudes cómo van a presentar sus conclusiones de ensayo el día de evaluación. Compañeros, abro este espacio. Grupo A, grupo B o grupo C. O se fue la señal, no sé. Ahí está el link. O que me confirman, fíjese, quiero claro, estamos bien. No sé si me escuchan. Sí, compañera. Ah, este, pues al menos a mí sí no sabía eso que por ejemplo ahorita debíamos presentar solo una conclusión porque era un ensayo, al menos yo estaba acostumbrada a poner varias de alguno de tema que me había llamado la atención en específico, pues hacía conclusión respecto a eso, pero pues realmente no sabía la estructura, digamos, de una conclusión que tenía que llevar, pero creo que sí va a ser bastante complicado sobre todo porque nos está pidiendo un mínimo de cinco y un máximo de diez y tenemos como que sintetizar todo eso ahí y creo que que va a estar va a ser como que un reto, pienso, poder meter todo en eso, pero pues también es poco, entonces debemos aprovechar eso también. Valga la redundancia como es un curso de práctica, pues algo vamos a aprender acá. y si no lo han hecho, pues enhorabuena y dejo como un paréntesis también porque he pasado eso, fíjense que nosotros cuando recibimos clases en el curso de práctica nos dicen eso, como les digo, no hay un manual, no hay una guía, no hay una receta válida que sea exacta, pueden cambiarse estos criterios, en mi caso muy personal, en un ensayo solo pido, recomiendo y sugiero una conclusión, pero que resalta todo el trabajo, todo este semestre que nos dedicamos y principalmente como grupo elementos sustanciales. Si recordamos la pregunta que plantea acá la compañera, principalmente esto, si nos enfocamos en esto, lo que me interesa a mí es esta parte. Ustedes pueden presentar tres conclusiones, uno responde a la comparación, otro responde a una sugerencia, etcétera, pero lo que me interesa más a mí, el punto central es este, darle la respuesta a mi pregunta, si tengo una pregunta en mi ensayo, cotejarlo con mis objetivos si lo tengo, claro, automáticamente en un ensayo tengo que tener mi pregunta, qué quiero saber de las migraciones y en dónde quiero llegar, serían mis objetivos, qué metodologías voy a utilizar y finalmente cuál fue mi teoría clave, yo hablo de imaginarios sociales, sociología, X o Y autor, por ejemplo, y cuando hablo de imaginarios sociales, automáticamente tendría que argumentar, viene el resultado de mi campo, bueno, fíjese que de acuerdo a eso, pues nosotros entrevistamos X o Y jóvenes, uno de ellos aludan o explican de que viven en una familia, llamándolo así, digna, no humilde, sino que digna, pues obviamente no puede morir, puede descansar, pero al final se dio cuenta que tiene un vecino, un amigo, una cuadra, una gente de comunidad, etcétera, que su familia o sus papás están en Estados Unidos, etcétera. Resulta que ellos, obviamente, su ingreso familiar, no como clase alta para arriba, no, su ingreso familiar ha mejorado y por lo tanto tiene una que un ascenso de consumo, puede ser, prenda de vestir, alimentación, etcétera, que más, estudio, incluso vehículo, varias cosas que X o Y, joven, no tiene esa oportunidad automáticamente, bueno, a mí me gustaría ir teniendo, obviamente, no estoy diciendo que aquí estamos ganando por lo menos un salario así, válido, que me permite estudiar y elegir una, que puedo elegir una universidad fuera de Guatemala y pago con mi profesional, eso es imposible, definitivamente está clara esa parte, pero sí, debo remarcar esos elementos, de acuerdo a la entrevista que le hice al joven, pensemos que es la mayoría, resalto esos elementos, no solo digo, es que las causas de la migración en los jóvenes surge a partir, o se da actualmente a partir de los ingenieros sociales, interesante, pero me falta explicar cuáles son los argumentos elementales, principales que plantea ese inquietud, de esa manera estoy presentando esa idea, gracias a la pregunta que plantea la compañera, en el caso mío planteo una conclusión porque es un ensayo, ya, en una investigación tenemos un objetivo general, alumnos docentes, alumnos investigadores plantean mínimo dos objetivos específicos y un máximo tres, si tengo un objetivo general y tres objetivos específicos, se recomienda como mínimo tres conclusiones y cada conclusión tiene que responder, la primera conclusión tiene que responder mi pregunta, mi hipótesis si es cuantitativa o bien si es cualitativa mis objetivos de investigación, o algunas le llaman preguntas generadoras o preguntas de investigación, son pequeñas digamos diferencias y llamamos esa naturaleza en que consiste un ensayo y en que consiste una investigación porque la investigación es un poquito más extensa, algunos le piden unos cinco o seis pero no superamos más de cinco conclusiones, ¿de qué me sirve si yo no entiendo todo mi trabajo que he hecho puedo plantear cinco conclusiones pero estoy redundando y muchas veces no responde lo que había planteado anteriormente en mi contenido? Simplemente es un esfuerzo porque nosotros tenemos una conclusión ¿alguien más compañeros que tienen una duda en que tú sobre esto? ¿cuándo hablamos de conclusiones? Sí, de una pregunta ya que en todo el ensayo se tiene que escribir de forma impersonal quisiera saber si también en la conclusión se tiene que escribir de forma impersonal o ya en las conclusiones podemos escribir que nosotros analizamos o nosotros entendimos? Perfecto en el caso mío en mi discurso pido todos mis trabajos desde la introducción hasta la conclusión o recomendación si fuese el caso si hay en tercera persona o impersonal no en primera persona nosotros pensamos o concluimos no eso está inscrito en primera persona cuando hablamos de tercera persona o impersonal se concluye que y voy explicando la conclusión se ha determinado recordemos que tenemos es interesante tener que tener un diccionario de sinónimo no me canso de decirle compañeros hay que tener un diccionario de sinónimos enfatizando si mi título dice conclusiones y resulta en mi primer párrafo se concluye estoy redundando mi título o subtítulo entonces ¿cómo eliminar eso? para no redundar en la tarea y muchas veces si tengo cinco conclusiones primera conclusión se concluye tercera conclusión se concluye en se concluye en esto es mucha redundancia tratamos la manera de escribir lo más elemental aquí lo que queremos ingresar es esto plasmar el resultado final de nuestro ensayo discutimos recordemos todos los panelistas todos los expositores hablan de varios temas hablan de varias temáticas de manera compleja pero al final de todo lo que han dicho y dicen miren compañeros o compañeros yo estoy de acuerdo con esto o concluyo con esto o enfatizo finalmente este punto o hago ¿qué? pongo en la mesa estos elementos finales para que ustedes lo puedan reconsiderar de toda la explicación su análisis que inició termina en algo muy específico para que sea válido esa conclusión y que tenga argumentos muy precisos en eso sería Víctor creo que la pregunta que planteó ¿alguien más compañeros cuando hablamos de conclusión? compañeros este licenciado creo que igual tenía la misma duda porque creo que es la primera vez también que trabajamos como que un ensayo en una práctica de investigación entonces pero lo que puedo rescatar y resumir yo es que como que todo va a ir este muy 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 resumido por decirlo así sin estar poniendo como que tanto numeral sino que va a ser como una más global un párrafo un narrativo un párrafo narrativo en el ensayo perfecto gracias licenciado pero sí que resalta todo eso sin que me diga cuál fue mi pregunta sin que me diga cuál fue mi objetivo sin que me diga cuál fue mi metodología ni mucho menos mi teoría sino que básicamente que esos elementos tienen que estar de manera muy visibilizada en mi conclusión ¿por qué pregunto eso? porque el lector ah bueno cuando empieza la introducción este grupo utilizó su pregunta era esto su objetivo era esto su propósito era el ensayo y finalmente la metodología no lo dice pero se da a conocer al momento que voy leyendo su ensayo ah se aterriza y utilizó esto interesante aplicó de esa manera y su trabajo de campo lo hizo de esta manera ABC y finalmente aterriza con la conclusión de todo lo que he iniciado desde desde el desarrollo de mi ensayo hasta el final concluyimos como grupo las migraciones en jóvenes es este punto para nosotros obviamente no vamos a apatizar para nosotros sino que se plantea o se precisa o se argumenta que las migraciones en jóvenes se plantea o tienen estas nuevas dinámicas en el municipio X o Y lugar y voy explicando por eso digo mínimo cinco líneas porque hay mucho que matizar máximo si tienen un diálogo amplio muy complejo pues máximo diez líneas tampoco es válido decir compañeros que existan cuantas líneas en conclusiones mínimas y máximas pero si es necesario como es un ejercicio para que ustedes vayan hilvanando sus ideas porque muchas veces cuando no hago eso encuentro una conclusión más de media página o una página entonces no es conclusión estamos repitiendo lo que está en nuestro trabajo anterior si bien es cierto es precisar las ideas claras y precisas no sé si he hecho con ustedes no sé si en Luzbulto de Ciencias Políticas mi primer trabajo que dejo con inicio con un nuevo curso la primera vez que los conozco pide un ensayo de una página un ensayo de una página algunos dicen pues es poco necesito un más no hagamos el ejercicio como sintetizar nuestras ideas de manera muy elemental a buscar un tema bueno si no hay más preguntas compañeros o aportes comentarios sugerencias pasamos al último punto chequeamos nuestra zona conozco 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 Gracias por ver el video